y la unión americana vamos a empezar a bailar Colombia y la gente de Oaxaca bailando con sabor báilame cumbia mi cumbia lorana ahí baila mi cumbia mi cumbia lorana me quito la ruana algo más sabroso compadre me quito la ruana échale Pegaso y la comadre Maricruz que es la fiesta ahora venga que sabor muchas gracias muchas gracias oye la gente de Puebla la gente de Puebla échale mi Luis esa rumba se tira en la loma chocándose un trago se tira en la loma chocándose un trago venga otra mira que sabor mira que sabor hay bien de los peruanos las colombianas los mexicanos y toda la cosa para el Leti baila mi cumbia para el Leti y habrá que no se acompaña oye baila mi cumbia así no se vale la sagrada la mitad compadre échale el pito me zumba me quito la ruana el pito me zumba el comandante barco y el tequila para chupasolo otra vez borracho cabrón otra vez borracho y la banda de Ciudad Neza ahí va échale cumbia échale cumbia sabrosa y el pito me zumba chupándose un trago sabor por un sabor de Colombia pillón los baños baila mi cumbia mi cumbia lorana déle vuelta Pegaso déle vuelta baila mi cumbia mi cumbia lorana ahora en el pito me zumba me quito la ruana oye que sabor en el pito me zumba me quito la ruana ay 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 la que la goce me borrago uepa uepa hágalo sabroso vaya vamos a buscarla sí señor óyelo toda la banda de Kevin Rumba muchas gracias así con sabor se acaba buena música esta noche buena música por ustedes señores continuamos adelante es de esa promoción felicidad la banda de Kevin Rumba a la banda de Kevin Rumba